Cristo está batiendo a porta De tu triste corazón Él quiere hacer morada Dentro de tu corazón ¿Por qué no atendes y deja entrar? Él está batiendo a puerta Abri a puerta ahora Y deja entrar Él está batiendo a puerta Cristo está batiendo a puerta Es mejor aceptar Él es muy paciente Pero puedes perecer En cuanto a tiempo Es mejor aceptar Él todavía va a que te aporta Él también va a que te aporta Se tu rejeitares Cuando llegas al cielo Él no va a que te abrir Aportar 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 Amén Amén El